Yo no quiero pa' que lo quiera, yo no amo pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que me engañe, pa' que me engañe Yo no quiero pa' que lo quiera, yo no amo pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que me engañe Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor donde vos fueras tan feliz Supiré y me pico ya no es igual Y uno no da la vida entera pa' que me engañe, pa' que me engañe Y uno no quiere pa' que lo quiera, yo no amo pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que me engañe, pa' que me engañe Y uno no da la vida entera pa' que me engañe, pa' que me engañe Y uno no da la vida entera pa' que me engañe, pa' que me engañe Y uno nos da la vida entera pa' que rejalle, pa' que rejalle ¡Suscríbete al canal!